Bienvenidos a EducaUCI. Iniciamos un nuevo ciclo de vídeos, esta vez acerca de las técnicas de depuración extracorpóreas renales. Hoy hablaremos de sus indicaciones y los fundamentos de su funcionamiento. Los criterios clásicos para iniciar las técnicas de depuración renal incluyen oliguria, hipercalemia, acidosis, hiperuricemia, elevación de la creatinina. Todos ellos como marcador subrogado de disfunción renal y asociados a morbi-mortalidad. Además de las indicaciones por disfunción renal, existen otras indicaciones para el uso de técnicas como lo son el control del balance hídrico refractario diuréticos, intoxicaciones por tóxicos dializables, alteraciones electrolíticas graves de difícil control, control de temperatura corporal y shock séptico refractario. Estas indicaciones se realizan habitualmente en centros con amplia experiencia en las técnicas dado que no están soportadas con una evidencia fuerte. ¿Y qué son las técnicas de depuración renal extracorpórea? Consisten en hacer pasar la sangre por una máquina que permite el intercambio de solutos entre esta y otros fluidos para aclarar y depurar dichos solutos de la sangre. ¿Y cuáles son los mecanismos para depurar estos solutos? Son la difusión o la diálisis, la convección o ultrafiltración, aunque existen la absorción y la retrofiltración, los cuales no hablaremos en este vídeo. En la diálisis o difusión, la sangre del paciente expuesta a un líquido dializante separada por una membrana semipermeable crea un gradiente de concentración de solutos, los cuales pasarán de un lado a otro de la membrana según su tamaño, permeabilidad de membrana y concentración a cada lado de ella. En la ultrafiltración o convección, existe un gradiente de presión a cada lado de la membrana, siendo mayor en el lado de la sangre del paciente, por lo cual ocurre un flujo de agua plasmática que arrastra solutos a través de los poros de la membrana, permitiendo el paso de moléculas de mediano tamaño, así como agua plasmática. Según su peso molecular, las moléculas pueden clasificarse como de pequeño tamaño, tal son los iones, la urea, la creatinina, mediano tamaño, como la glucosa, vitaminas o ácido úrico, y de gran tamaño, como la mayoría de las proteínas sustancian proinflamatorias, incluida la albúmina. Dependiendo de la técnica que usemos y la permeabilidad de la membrana, el aclaramiento de las moléculas a través de la depuración extracorpórea renal varía. Las moléculas de pequeño calibre, como los iones, la urea y la creatinina, son susceptibles de aclararse mediante difusión y convección. Las moléculas de mediano tamaño son susceptibles de aclararse solo con convección o difusión a través de membranas de poros muy anchos y habitualmente las moléculas grandes no pueden ser aclaradas de la sangre del paciente por difusión. Algunas son susceptibles de convección y habitualmente suelen usarse métodos como la absorción para las más grandes, donde la sangre pasa a través de un filtro que atrapa estas moléculas en sus membranas. Eso es la absorción. Toda máquina que se utiliza para las técnicas de depuración extracorpórea posee los siguientes elementos. Bombas de fluidos de sangre y medicación anticoagulante, sensores de presión, bolsas para recoger el efluente, que sería lo que se filtra por convección más el líquido de diálisis que ya ha pasado a contracorriente por la membrana, bolsas de diálisis y de reposición, el filtro o membrana, detector de aire y sangre, clan de seguridad y cámara de purga de aire. Acercaos a la de vuestra unidad y traten de identificar cada componente. Hay múltiples vídeos disponibles y manuales de cada casa comercial online. Y luego en otros vídeos hablaremos más o menos de una configuración básica de las máquinas. Para concluir, las indicaciones clásicas se basan en el acúmulo de nitrogenados, agua o tóxicos y alteraciones hidroeléctricas graves. Los mecanismos principales de depuración de solutos son la difusión y la convección. El peso de la molécula y las características de la membrana son determinantes para decidir usar difusión o convección. Muchas gracias, espero que les haya gustado este vídeo.